Puebla Ubicada en la región céntrica de México, Puebla es la capital del estado de igual nombre. A finales del siglo XIX se convirtió en una de las primeras ciudades industrializadas del país, pero hoy se la conoce como uno de los centros culturales de referencia en todo México. El corazón de la ciudad es el Zócalo, antiguamente conocido como la Plaza de Armas. Hoy es frecuentado por locales y turistas para disfrutar de un descanso al aire libre. También son muy concurridos los bares y confiterías ubicados en los portales del Zócalo, que se construyeron en 1537 para darle a la plaza su actual forma cuadrada. En el portal Hidalgo, por ejemplo, se encuentra el Gran Palacio Municipal. Su construcción data de principios del siglo XX y es de arquitectura neoclásica, con rasgos del estilo francés, de moda por aquellos años. Otro edificio emblemático del Zócalo es la Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Puebla, que se empezó a construir en 1575 por orden del rey Felipe II de España. Sus fachadas son renacentistas y sus interiores barrocos. Es justamente allí, en su interior, donde se encuentran sus mayores tesoros, como ser el altar de los reyes, el del perdón, los tres órganos y la sacristía. Esta catedral fue consagrada por el obispo Palafox, el mismo que fundó la Biblioteca Palafoxiana en 1646. En aquella época, el clérigo donó 5000 volúmenes de su colección personal, con la condición de que todo aquel que supiera leer pudiera acceder a los mismos. Nacía así la primera biblioteca pública de América. De estilo netamente barroco, posee tres niveles de fina estantería y un altar dedicado a la Virgen. Comenzamos un nuevo bloque de Caran Travel, estamos en México. Estamos ahora en San Andrés de Cholula, en las afueras de Puebla. Llegamos hasta lo que es la gran pirámide de Cholula, que parte de esto que está aquí atrás es lo que te vamos a mostrar ahora en un ratito. Es una cosa impresionante. Y ahora yo estoy en lo que es el museo que conserva algunos de los hallazgos arqueológicos de aquella época. Vamos a seguir hablando de historia, te quiero mostrar el BMW 327 de los años 30. Un coche espectacular, en este caso restaurado, como si fuera nuevo. Este BMW 327 es tal vez uno de los coches más elegantes que se hayan fabricado en toda la historia. Si nos remontamos a los años 30, cuando comenzó a producirse, sus líneas eran por demás osadas, generando la impresión, aun cuando el coche está detenido, de que estamos en presencia de un vehículo rápido. Fue el primer coche concebido en el nuevo centro de diseño de Múnich que había sido mudado desde otra ciudad alemana, Eisenach. Este coche pertenece a la colección de BMW y es especial porque generó una revolución en el diseño, pasando de las carrocerías en forma de cajas a estas líneas muy fluidas. Fue además el primer modelo de BMW que se fabricó en forma completa sin necesidad de proveedores, tanto para el motor o la carrocería. Se fabricaba completamente a mano, con piezas únicas para el coche, con lo que nunca se trató de un producto masivo. Con 1500 kilos de peso y un motor de 6 cilindros en línea de 55 caballos, era un deportivo para la época. Llegó a tener luego 80 caballos y si bien su producción se detuvo durante la Segunda Guerra Mundial, llegó a fabricarse luego hasta los años 50. Estamos a muchísima altura, hemos subido a lo que es la parte más alta de la pirámide. Si la miras de afuera aparece una montaña porque está toda cubierta de pasto, pero aquí había una pirámide y en la parte superior se creó este santuario que se terminó de construir en el siglo XVII y es el santuario de la Virgen de los Remedios. Estamos a muchísima altura y también tiene una buena vista de Cholula y de parte de Puebla. Quiero que vayamos a conocer, a ver una animación para entender un poco más en detalle por qué es tan exitoso este Audi R18 que viene liderando el Campeonato Mundial de Endurance. Desde hace unos 15 años, Audi utiliza la cita de las 24 horas de Le Mans para probar sus avances tecnológicos. La última generación del nuevo R18 y Tron 4 con especificaciones 2014 muestra un nuevo camino hacia el futuro incluso en los coches de producción. Los ingenieros de Audi han logrado modificar radicalmente la mecánica de este prototipo respecto de su antecesor. Así es como cuenta ahora con un motor turbodiesel V6 de 4 litros, un motor eléctrico y dos sistemas de recuperación de energía mediante los cuales almacena esta energía en una batería en el volante inercial del motor a través de una nueva versión del sistema kinético en los ejes delanteros. Sumando esta mecánica híbrida a la reducción de 45 kilos de peso y una reducción además en sus dimensiones en la carrocería, el R18 y Tron 4 puede alcanzar una velocidad máxima 30 kilómetros superior a la que desarrollaba el modelo anterior. Además de todo esto, contó con una nueva configuración específica de baja resistencia aerodinámica. Gracias a todos estos avances tecnológicos, utilizó un 22% menos de combustible cada 100 kilómetros comparado también con el R18 de 2013. Recordemos que Audi participó en las 24 horas de Le Mans en la clase de energía de hasta 2 megajulios de recuperación energética. El nuevo reglamento limitó la energía disponible por vuelta, pero dejó otros muchos parámetros al libre criterio. Como sustituto del espejo retrovisor, una cámara muy liviana y con solo unos pocos milímetros de dimensión, se ubica detrás de las antenas en el techo del Audi R18. Esta captura mediante una película las imágenes y transmite la información a la cabina de manera digitalizada. El piloto la ve en una pantalla que se encuentra en el lugar donde normalmente se ubica el espejo retrovisor del interior. La gran variedad de avances técnicos del nuevo prototipo para Le Mans también se manifestaron en el plano de la iluminación. El Audi R18 y Tron 4 ha sido el primer spot prototipo que ha empleado la tecnología de iluminación láser en las 24 horas de Le Mans, sustituyendo la tecnología Matrix LED empleada por el modelo anterior. La misma logra iluminar la pista con un alcance de hasta 800 metros. Esto llevado a la calle llegará a un alcance de 500 metros que hoy es el doble de alcance que tienen los faros LED. Estamos caminando por la calle 5 de Mayo, una peatonara aquí en pleno centro de Puebla que recuerda la batalla del 5 de Mayo y por aquí pasan diariamente 500.000 personas. Es una locura muy colorida, una calle muy linda. Vamos ahora, hablando de Puebla, a empezar a conocer este Volkswagen Golf que vinimos a conducir hoy aquí. Vamos a conocer la fábrica de Puebla, desde donde se fabrica para toda Latinoamérica, para los Estados Unidos también. Una fábrica modelo, una de las más ecológicas y modernas que hay en el mundo. La planta de Volkswagen Puebla abarca 300 hectáreas y es la segunda fábrica más importante de la empresa alemana, tan solo detrás de la planta matriz, ubicada en Wolfsburg. El proceso de producción de un coche es totalmente automatizado, demora 33 horas y cada dos minutos sale de la línea de montaje un auto terminado, listo para la exportación, destino del 80% de la producción. Desde el comienzo de este año, esta es la casa del nuevo Golf que llegará desde aquí a todos los mercados de Latinoamérica. Tanto el Golf convencional, con el que hoy estamos recorriendo Puebla, como el poderoso GTI, son ciudadanos poblanos. Contando con una planta de tratamiento de agua que utiliza agua de lluvia y diversos sistemas de ahorro de energía, la planta de Puebla es además una de las fábricas de autos más ecológicas que hay en el mundo. Vamos a seguir conociendo este Volkswagen Golf, vamos a seguir conociendo Puebla y estamos ahora en la iglesia de Santo Domingo, construida en 1656 por los monjes dominicos y es un lugar también atractivo aquí, en el Zócalo, en el centro de Puebla. Tenemos que hacer una pausa, no te muevas de ahí, tenemos mucho más caran travel aquí en México y vamos a conducir bastante rápido, si podemos, el Volkswagen Golf GTI. Tengo un minuto para contarte las noticias de esta semana. En 7 días te mostraremos lo que fue el Salón de París, pero queríamos anticiparte 4 conceptos. Dos de ellos son franceses, como el Citroën C4 Airflow, que consume apenas 2 litros cada 100 kilómetros, o el Renault Eolab, que apenas necesita uno. Los otros dos son deportivos, como el Lamborghini Asterion, el primer híbrido enchufable de la marca, con 910 caballos de fuerza. Finalmente, el Volkswagen XL Sport es otro híbrido, pero con motor Ducati. A todos ellos los conocerás en detalle la semana próxima en nuestro especial de París. En el próximo bloque daremos una vuelta en Le Mans con un alpín de los años 70. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!